Todo ser humano tiene derecho a una alimentación adecuada y el derecho fundamental a no padecer hambre. Incorporar este derecho en la constitución de manera explícita le otorga el más alto grado de reconocimiento y protección. Ya son 15 los estados de América Latina y el Caribe que han reconocido de manera explícita este derecho en sus constituciones. Soy Manuela Cubi, oficial jurista de la FAO y este 27 de abril quiero invitarlos a una sesión parlamentaria Hambre Cero donde abordaremos este tema junto al Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe y sus socios. ¡Los esperamos!